La segunda etapa del proyecto de construcción de vía en avenida 8, desde calle 0 hasta la 13, ha generado problemas según conductores y peatones. Extra Noticias realizó un recorrido y constató la preocupación de comerciantes, que preven una disminución importante en los ingresos. Además, algunos manejan la idea de cerrar sus negocios. El asunto es que ya la gente no pasa, mucho polvo, van a bajar el trabajo. En los comerciantes aquí hay un negocio que ya cerraron, entonces vamos a ver, estamos a la mano de Dios a ver qué pasa. Se ha disminuido la cantidad de clientes que pasaban por acá, ya no es igual. Acá todavía no está en lleno, abiertas las calles, pero sí la gente ya no pasa, ya no tenemos más clientes. Me imagino que esto va a perjudicar mucho en el futuro, digamos la semana entrante, todos los clientes ya no van a pasar por acá más. La verdad es que ahorita estamos probando, ahorita estamos probando a ver cómo están las cosas. Si en un futuro las ventas se ponen muy malas y llegamos a un punto de que no podemos más, nos vamos. Otros que se ven afectados son los usuarios de buses, que aún buscan alguna rotulación que los ubique con el traslado de su parada. Claro, tengo problemas porque no encuentro las paradas de Río Azul. ¿Falta rotulación o faltó información? Falta rotulación, claro que sí. ¿Ha escuchado a otros usuarios con los mismos problemas? Sí, también, sí, sí, igual, porque es que las paradas no están donde están, sino que están en otro lugar. No es que muy abajo nos dejan por acueductos, ya uno viejo ya no se va ni a caminar. Yo voy empapada y fui hasta el mercado y ahora voy por acueductos a agarrar el bus. Ante los trabajos, más de un motociclista opta por buscar un atajo y aunque la maquinaria se encuentra realizando los trabajos, pasan exponiendo su vida. Con caras largas, grandes presas y algunos perdidos, se realizan los trabajos que tardarían hasta diciembre.